¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Thanos, al parecer No, en serio, déjenme arreglar esto, ahí está arregladito, perfecto ¿Qué onda chicas, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de... Hoy vamos a ver por qué comprar online es a veces horrible A veces pides algo online, lo ves ahí en internet y dices, oh por Dios, debo tenerlo ahora ya? Pero te llega algo completamente diferente, algo completamente horrible y te va a darse pensar toda tu existencia Como por ejemplo yo cuando compré unos lentes ahí chistositos para grabar videos en YouTube, ahí todo bien Pero como dije, yo compré un solo lente y me llegaron 20 O sea, no me enojo, pero no es lo que pedí inicialmente Así que sí, hoy vamos a ver un montón de ejemplos de por qué a veces comprar online es un completo error ¿Me veo bien? ¿Les va a provocar pesadillas esto? Perfecto, pero antes de empezar, de hecho, te quería recordar que cantando... Ok, un lente menos, ¡Allá! Pero antes de empezar te quería recordar que cantando comentarios la canción es ahí a... Cuando llegas temprano y no sabes qué comentar Esta canción ya está en Spotify, ahí si la quieres escuchar te voy a dejar el link en la descripción Ahí, agregala a tus favoritos, escúchala ahí con tu mamá, con tu papá, para que toda la casa se la aprenda Así que sí, te voy a dejar el link en la descripción para que la escuches ahí y me digas nada, no me digas nada Solo escúchala Y tampoco no olvides suscribirte que subo videos todos los días Así que ahí activa la campanita, YouTube te dice todos los días ahí, Germán subió videos, ahí está, te lo dejo, adiós chaito Así que sí, vamos a empezar con estas compras online que salieron horriblemente asquerosas, ¿eh? En la primera imagen tenemos a un tipo que compró una Xbox One en internet La vio en internet y dijo, por Dios, debo tener esa consola, la voy a comprar ahora ya a comprar online Pero cuando llegó la supuesta consola a su casa, se llevó la sorpresa de que la persona que estaba vendiendo la consola En realidad estaba vendiendo una foto de la consola Lo cual no, no es ilegal de hacer, ¿no? O sea, el tipo vio en internet la foto de la Xbox y dijo, pues bueno, debe ser la Xbox que está a la venta, ¿no? Pero no, era solo una impresión de la Xbox Y ni siquiera es una impresión buena, es una impresión horrible, o sea, está mal impresa, no tiene los colores O sea, ni siquiera la impresión te llegó decente, o sea, ¿qué pasó ahí, no? Todo mal hermano, todo mal La siguiente persona compró un computador en internet y en vez de llegarle una laptop, le llegó una guaflera Ay, ay, ay Imagínate gastar todo tu dinero, trabajar un año ahí, ahorrando cada pesito ahí, ponerlo en el banquito y todo eso Luego rompes tu chanchito para comprarte tu computador, lo compras online y te llega esto O sea, ¿qué pasó? Y el tipo o tipa comprometido con lo que acaba de comprar, lo llevó de todas formas al colegio Abrió su guaflera y pretendió escribir porque se gastó su dinero y la va a ocupar, demonios Aquí un tipo quería ir a acampar, quería salir con su familia, con sus hijos a acampar, pasar un buen rato, un momento familiar muy bonito Y compró una tienda de acampar en internet Y llegó... no llegó en el tamaño deseado, si podríamos decirle así Pero el tipo como un completo optimista que es, de todas formas se metió a la tienda de campaña, la ocupó Y pasó un excelente fin de semana con su familia Siempre hay que pensar positivo De hecho ahí podemos ver su cara de felicidad Ah, soy tan feliz Ok, hay algunas empresas que se dedican a hacer merch o se dedican a vender poleras, gorros, etc. con la imagen que uno les pida Por ejemplo, yo podría pedir que en esta polera pongan una cara mía así para que sea bien chistosita y todo el show Y uno lo que tiene que hacer es mandar la imagen que uno quiere en la polera o en el gorro Y la persona lo imprime ahí y te manda el gorrito listo Esta persona en vez de mandar la imagen en sí, mandó la url de la página donde está la imagen que él quería en el gorro Lo que la empresa hizo fue literalmente en vez de poner la imagen, puso la url de la imagen O sea... ¡Auch! No sé que está tratando de hacer la empresa, entiendo el punto de vista Pero es muy obvio que si alguien te manda una url Es para que ocupes la imagen de la url No la maldita url en el maldito gorro ¡Ay, señor Jesús! ¡Allá! En la siguiente imagen, una persona compró zapatos en internet Y te voy a mostrar la imagen ahí, ahí está Quiero que me digas, por favor, en los comentarios ¿Qué hay de mal en estos zapatos? ¿Qué de raro le encuentras a estos zapatos? Te voy a dar tres segundos Uno, dos, dos, tres, 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 ahí está ¡Tarán! Son dos zapatos izquierdos O sea, ahí a Adidas no se le ocurrió Oye, la persona que está pidiendo esto en internet tiene dos pies normales Uno derecho y uno izquierdo, ¿no? Pero la persona que lo mandó dijo Puede ser que esta persona tenga dos pies izquierdos, ¿ah? Yo, yo, por si acaso se los mando ahí dos izquierdos Odio mi trabajo Aquí podemos ver que una persona pidió en internet el 6 de abril del 2018 Unos buenos pantalones, unos buenos lentes en internet Perfecto, ¿cierto? Pero lo que recibió el chico fue esto Ni siquiera fue un error de que el producto no es suficientemente bueno No La página simplemente dijo Ah, este tipo quiere unos pantalones y unos lentes Mandémosle un vestido, ¿ah? No hubo ni siquiera un esfuerzo acá Y el tipo, como pueden ver, no está contento No está feliz con la broma Odio todo Aquí una persona compró una polera que dice Yo amo Londres Y arriba está la Torre Eiffel Aquí una persona compró un televisor en internet Ya empezamos con el pie izquierdo ¿Por qué vas a comprar una televisión en internet Cuando simplemente puedes ir a la tienda Ver la televisión con tus propias manos? Ver la... Tocar la televisión con tus propias manos Ver con tus ojos, ¿ah? Así funciona el cuerpo Pero esta persona decidió comprar la televisión en internet Y cuando le llegó, vio esto Lo cual, ok, ahí está la televisión ahí envuelta en un plástico Todo viene hasta ahora Pero aquí cuando la abrió Se llevó la sorpresa de que en realidad La televisión es un pedazo de tabla Compré una televisión Pero me llegó un escritorio Así en la vida, ¿no? Imagínate gastar 500 dólares en una televisión Y en vez de una televisión Te llega una tabla para picar tomates o algo así Toma, toma Que alguien me estafó aquí, ¿no? Siento que alguien me estafó Ok, aquí en la siguiente imagen Una persona compró zapatos de Michael Jordan De la NBA Ahí para que le llegasen a su casa Zapato de basquetbolista Y lo que le llegó fue algo con este logo Interesante logo, ¿no? La persona que hizo este logo Estaba simplemente buscando trolear a la gente O sea, porque no hay razón No hay absolutamente ninguna razón Para hacer esa pequeña rayita extra Sin intención de trolear ¿Y qué carajo pasa con esos pies? O sea, ¿qué es eso de acá? ¿Eso no es un pie? ¿Es una mano mutante o algo así? La siguiente imagen demuestra que cuando compras online Es súper importante ver las dimensiones de las cosas que estás comprando ¿A qué te refieres, Germán? Esta persona compró un juguete para su gato Pero no se fijó en las dimensiones Y le llegó algo así No sé Opción 1 ¿La señora tendrá un gato gigante? Opción 2 El juguete es muy pequeño No lo sé Dime en los comentarios Estoy ansioso de saber tu respuesta Claramente podemos ver que hasta el gato está diciendo ¿Qué carajo es esto? Aquí una persona vio un anuncio en internet De una taza Que supuestamente cuando le echas agua caliente Cambia de color a otra color O sea que la primera taza es de noche Es como Navidad de noche Pero cuando le agregas líquido Es Navidad de día Y se muestra todos los colores Y todo bien bonito, ¿no? Algo así como una taza mágica Con poderes mágicos de cambiar de colores Cualquier persona normal con un cerebro pensante Podría decir que lo que está comprando esta persona Es la taza, ¿no? Pero no, cuando le llegó la taza Lo que le llegó en realidad Es la taza Con la foto De las otras dos tazas dentro No sé si esto es troleo No sé si es error Pero yo igual me enojaría de todas formas Ok, aquí tenemos un tipo que compró unos pantalones Eh... Lo fui en internet seguro Y dijo Ah, unos pantalones baratos Me llevo 10, por favor Pero cuando les llegaron Eh, les llegaron unos pantalones un poco más pequeños Pantalones de dedo del pie Podríamos decirle así, ¿no? Ok, ustedes conocen esas máscaras Que son como para exfoliar tu cara Uno se las pone ahí por 20 minutos Y luego tienes la piel ahí radiante y hermosa Bueno, aquí vendré una máscara Que es con forma de Winnie the Pooh ahí Bien bonita para que te la pongas en la cara Y también te veas adorable Pero cuando la ocupas de verdad En realidad lo que pasa es esto Señor Jesús Señor demonio Apiádate de nosotros Y llévate de nuestros pecados ¿Qué carajo es eso? O sea, entiendo Que es la cara de Winnie the Pooh Pero no me provoca ternura Me produce agarrar la máscara Quemarla E invocar a todos los demonios Ok, aquí una persona compró en internet Un estuche de Twenty One Pilots De los dos tipos ahí Para su celular Para que se vea bien bonito Pero cuando lo compró En internet Le llegó algo así No entiendo ¿Qué está pasando acá? Esto es una cara de pizza O algo así No entiendo ¿Cómo puedes arruinar algo tan simple? Tenías un solo trabajo Agarrar la imagen Imprimirla Pegarla en estuche Pero este tipo encontró Una forma mágica De arruinar esto ¿Qué pasó? No entiendo Nunca voy a entender Siguiente imagen Acá este tipo compró Un ramo de rosas Para su esposa Como pueden ver Es una especie de león de rosa Ahí tiene la carita Tiene la melena Ahí bien bonito Pero esta persona Cometió el error De comprar esto en internet Y lo que le llegó Fue algo más o menos Así Todo mal ¿Qué es esto? Esto es como el león Después de haber pasado Cinco años peleando Con bufas Ahí Ah, todo mal Tiene depresión Podemos ver el dolor De este león en los ojos Todo mal Con este león de flores Todo mal Ok, aquí una persona Compró Una especie de enfriador De cervecitas Un enfriador Para poner el hielo Ahí Para mantener el vinito Frío Ahí Bien jugosito Pero cuando le llegó Le llegó algo así ¿Por qué? O sea No entiendo ¿Qué clase de botella Podría caber En esta cosita? Quizás como para enfriar El vaso Que va a tener la cerveza No entiendo ¿Qué pasó? Pero bueno No funciona Es que esta persona Vio este anuncio En internet Una polera Ahí Manga corta Para mostrar los músculos Ahí Para verse bien sensual Ahí Pero cuando le llegó Algo más cercano A lo que es Un vestido Pero de todas formas Hay que darle crédito Al tipo ¿Ah? Su trasero aún se ve Espectacular Espectacular No, pero en serio ¿Cómo puedes comprar esto Y que te llegue esto? O sea Ni siquiera es que está muy apretado Es que también la cosa Es muy larga Comprar en internet Es peligroso Ok, la siguiente imagen Una madre quería comprar Una almohada bonita Para su hijo Y como podemos ver La foto Acá tenemos la almohada Es de forma de dinosaurio Tenemos a un niño de ejemplo Ahí Todo muy bonito Si yo fuese padre Y tuviese un hijo La compro de inmediato O sea, está bonita Está adorable Me parece Bonita la cosa Pero cuando la almohada Almohada Llegó a la casa Lo que en realidad era Era la foto De lo que estás viendo En una funda normal De almohadas Odio la humanidad Ok, aquí el anuncio En internet Dice que se Dice que puedes comprar Esto Es una especie de No sé De frazada Para dormir ahí Bien abrigadito Se ve bastante cómodo Pero cuando lo compras Te llega algo Completamente diferente Te llega algo así Como podemos ver La chica No está feliz con la compra Su cara lo dice todo No estoy satisfecha Ok, aquí podemos ver Un zapato totalmente innovador Yo sinceramente veo Esta zapatilla Y digo Oh por Dios Es transparente Se ve genial Ah, yo la compro ahora ya El problema de comprar zapatos O zapatillas Es que tienes que probártelo Si no te los pruebas Te puedes llevar sorpresas malas Luego tienes que estar Cinco meses con los zapatos Etcétera, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque cuando te los pruebas Se ven así Ok, no es exactamente El mismo zapato O sea, son un poco diferentes Pero la idea es similar Nadie quiere ir por la calle Y ver estos pies Mira eso Puedes ver todos los dedos Ahí apretados Puedes ver el sudor Todo mal Todo mal con esto Expectativa Realidad Ok, aquí una persona compró Una adorable zanahoria O una parejita de zanahorias Bien adorable Ahí con una carita Bien chiquitita Bien adorable Con una bufandita La zanahoria chiquitita Pero cuando le llegó a la casa Le llegó literalmente una zanahoria Con ojos horriblemente dibujados Ay, 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 ay La humanidad Dicen que una imagen Dice más que mil palabras Bueno, ahí está la imagen Ay, ay, ay Pero bueno Si quieres ver otro video Te voy a dejar un video por acá Hazle click ahora ya Y suscríbete Que subo video todos los días Y recuerda que la canción Cantando comentarios Ya está en Spotify Te voy a dejar el link En la descripción Y también en el primer comentario Ahí de la sección de comentarios Así que nada Siguiente video ahí Ahí está Mira que buenazo video Yo que tú lo veo ahora ya Yo que tú le doy 5 likes No, no 10 likes le doy Así que nada Te mando Un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Bye Oh, oh, oh yeah Oh yeah Oh yeah Woo